Nada, darte las gracias por la oportunidad por venir al evento. Primero que nada, quiero preguntarte desde cuándo comienza tus ganas de hacer música, desde cuándo comienza tu carrera musical, qué fue lo que te inspiró a llegar donde hoy en día estás. Yo creo que fueron muchas cosas porque siempre me ha gustado cantar de chiquitito, pero como que no me la daban mucho hasta que me la busqué y después despegué el Como Tú Ninguna y del Como Tú Ninguna despegué Brigido y de ahí no he dejado de darle, pues sí que para los talentos no, para que le den Brigido nomás y era. Sí, pues fue así como empezaste a sacar también de a poco tus primeros temas y empezaste a pegarte también. Primero me acuerdo que te pegaste con Soy Un Bandido y después con Como Tú Ninguna. ¿Cómo fue ese impacto en tu vida, el boom que tuvo esas canciones? Fue fuerte igual, tuve que saber mantenerme igual y todavía me sigo manteniendo porque igual la fama a algunos los vuelven locos, así que hay que ponerse serio nomás porque la fama no se les suba a la cabeza. ¿Y en qué momento ya tú te diste cuenta que estabas teniendo un inicio en tu carrera musical que ya no era solamente como un juego, sino que ya estabas viviendo como de esto? ¿En qué momento fue en que tú te diste cuenta que tu vida estaba teniendo este giro? Ese momento empezó cuando, desde el Como Tú Ninguna, de ahí que empezó Como Full porque me empezaron a hablar varios artistas que igual estaban pegados y que ahora no he dejado igual, estamos dándole a full. ¿Y por ejemplo a la hora de escribir tus canciones, tú te inspiras en algo o es lo que salga en el momento? O sea, dependiendo porque hay veces que yo igual estoy así, o sea, por decir, estamos drogados y como que uno se exprime, ¿me entiendes? Es dependiendo igual, es dependiendo a la gente que esté en el estudio, las vibras y todo eso. ¿Y por ejemplo, de todos tus trabajos, cuál ha sido el más importante? El que te haga decir, ¿esto ha valido la pena completamente? Ese todavía no lo hacemos, pero ahora ya vamos a trabajar en ese. Ese va a valer la pena. El disco viene a full. Por ejemplo, junto a Marzaneke también tienen hartas colaboraciones como Tú, Chico de Mar y Ojito de Chinado. Hace poco sacaron Te Fuites con Otro. ¿Y cómo es éxito también que tienen, que cada canción que sacan lo pegan? Se siente entero loco igual porque uno no se lo cree. Porque aparte los temas que estamos soltando ahora con el Marzaneke están yendo a tendencia. Igual le agradecemos a toda la gente que nos apoya. Y vamos a seguir dándole hasta ser los números unos de Chile nomás. Y no estamos compitiendo con nadie, sino que estamos dándole para ganar nuestra platita y salir de Chile nomás y los lejos. Y por ejemplo, eso también con el Marzaneke han tenido como una relación más íntima de amigos. También he visto que comparten con las bololas. ¿Cómo es esa relación que se ha dado entre ustedes? ¿Más de compañerismo, más de hermanos? ¿La sienten distinta? Es que yo creo que el Marzaneke igual es como, es parecido a mí porque los dos la hemos pasado brígido, pues de depresión y todas esas cosas. Entonces como que uno ve el corazón igual de la gente y sabe cuando son buenas personas, pues aparte igual lo llevamos bien. Porque siempre en el estudio tiramos la talla y tal, y estuvimos viviendo juntos unos meses. Entonces esos meses hicimos unos temas, tal, y compartimos. Él me conoció a mí, yo lo conocí a él. Entonces ahí como que... Son más íntimas quizás, de hermanos, ¿no? Sí, pues. ¿Como compañero de trabajo? No como compañero así de artistas, igual somos como más amigos. Igual con el Pablo, con varios artistas, pues, somos más hermanos. Y eso es lo que te iba a preguntar también. Tú ibas a sacarle un disco ahora. ¿Qué pasó con el disco? ¿Viene en camino? ¿O se vienen sorpresas? ¿Se puede adelantar algo? Él se viene en camino también, mi gente, para que hayan esperado todo. El Street Legend se viene pronto para la calle. Va a salir el 31 de agosto, no quería dar la fecha, pero el 31 de agosto ya está full ya en todas las plataformas. Y ya terminando esta entrevista, mini entrevista corta, ¿qué es lo que a ti te definiría en tu carrera musical? ¿Algún consejo que le podrías dar como a las nuevas generaciones de cantantes que se vienen? Les diría que le pongan énfasis nomás y ánimo, y que todo se puede, pues. Que tienen que hacer temas buenos nomás y tener buenas letras. O aparte igual hay que tener sentimientos y no agarrar las cosas para la chacota porque la música es seria. Bueno, Cris, esa fue una entrevista corta, darte gracias por la oportunidad, espero que salga todo hoy día súper bien. Y nos pueden mandar un saludo, por favor, a Urban Club. Que lo que es, soy yo el Crío Mejota en Marcazona, un saludo para Urban Fest, aquí estamos en el festival, dando la full en Marcazona, para que sepan. Gracias.